Ya está bien que te invites a algo. Mírame, tal vez, si quieres tú lo intentas, ven aquí, no dudes, no dudes si te quedas. Quizá no es este el momento perfecto, pero las cosas de pronto se van. Sin hacer planes de frente de encuentro, y yo quedo viviendo brutal. Tú y yo, vivamos el momento. Tú y yo, sin arrepentimiento. Sal de corazón, baila que te quiero. Tú y yo, ay, pero qué bueno. Para que estemos los dos, para que estemos siempre, siempre tú y yo. Ay, mira qué bien se ven tus manos con mi cuerpo, es una confusión entre cóncavo y convexo. Y no sé si tendrán nuestras almas un reencuentro, pero pa' mí aquí estoy al cien por ciento. De pronto quieren ir a pensar, enamorarse, pero así es enamorarse a cualquier parte. Después de una mirada y un corazón reencuentro, siempre llega lo mejor que sea estar a tu lado. Quizá no es este momento perfecto, pero las cosas de pronto se van. Sin hacer planes de frente de encuentro, y yo quiero vivirlo total. Tú y yo, sin arrepentimiento. Baila corazón, baila que te quiero. Y tú y yo, ay, pero qué bueno. Para que estemos los dos, para que estemos los dos, para que estemos siempre, siempre tú y yo. Aquí vivamos el momento, tú y yo. Sin arrepentimiento, baila corazón, baila que te quiero. Y tú y yo, ay, pero qué bueno. Para que estemos los dos, para que estemos siempre, siempre tú y yo. Es cuestión de acto, como es cosa de impacto. Por la cuestión mejora, si piensas yo me adora. Mírame, tócame, álmame, bésame. Todo es culpa tuya, gritemos aleluya. Para que estemos los dos, para que estemos siempre, siempre tú y yo. Y tú y yo, repitamos el momento. Tú y yo, sin arrepentimiento, baila corazón, baila que te quiero. Tú y yo, ay, pero qué bueno. Para que estemos los dos, para que estemos siempre, siempre tú y yo. ¡No! 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 ¡No!